Aleluya, doy gracias por tu vida, Mateo, el Eterno, el Creador de todas las cosas. Él bendice a ti, te bendice en tu crecimiento, en tu desarrollo, cuando juegas, cuando comes, cuando duermes. En todo momento la bendición del Eterno está en ti, tu papá, tu mamá son bendecidos, Mateo, papá y mamá son sobrenaturalmente bendecidos, tus hermanas son bendecidas, tu sobrina es bendecida, Mateo. Aleluya, tú eres el tío Mateo, ¿cómo estás tío Mateo? Shalom, shalom Mateo, bendecida tu vida, Mateo, bendecido en todo, con toda paz, gozo, sabiduría, sabiduría del Señor Eterno en tu vida, Mateo. Damos gracias, Mateo, por todas las bendiciones que el Señor Eterno ha preparado para ti y para toda tu familia.